La espera ha terminado, Disney reveló el primer tráiler de la cinta Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, la quinta entrega de esta franquicia la cual podría ser la mejor de todos. A pesar de que en ningún momento aparece Johnny Depp, caracterizado como el emblemático Jack Sparrow, Javier Bardem hace su primera aparición en esta historia, caracterizado como el Capitán Salazar. El nuevo villano que promete ser uno de los más terroríficos de esta saga. La película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, llegará a las salas de cine en mayo del 2017. Thalí es una de las cantantes que más habla de su matrimonio con Tommy Motola, con quien asegura vive feliz y plena. Sin embargo, ahora Moni Vidente hizo tremenda revelación al señalar que la intérprete de amor a la mexicana sufrirá porque su relación con el magnate llegará a su fin. La conductora predijo que la hermana de Laura Zapata se divorciará o incluso precisó que los trámites de su separación ya comenzaron, por lo que muy pronto dará a conocer la noticia. Hasta el momento Thalía no ha dado declaración alguna, pese a que los rumores no son nuevos. En el 2013 medios nacionales enfatizaron que ella ya estaba harta del empresario y de las actitudes que tiene con ella. El cantante mexicano Cristian Castro, quien no presentaba material inédito desde hace 7 años, estrena DICE, disco del que se desprende Decirte Adiós, el primer sencillo. Grabado en aproximadamente 6 meses entre Los Ángeles, Miami y México, el álbum contó con la participación de jóvenes autores como Pablo Preciado, Ceci Leos, Alan Saucedo, Mariana Vega y Ángela Dávalos. Además de los ya reconocidos compositores Diego Verdaguer, Raúl Ornelas, entre otros. Considerado por Billboard uno de los tres cantantes latinos más exitosos, Castro ofrece esta vez un álbum romántico con baladas y canciones off-tempo, en el que explora su voz tanto en tesituras bajas como en altas.